Bueno, venimos hablando de la salud mental, lo decíamos más temprano, es el Día Mundial de la Salud Mental. Acá en Montevideo se está convocando la séptima marcha por la salud mental, la desmanicomialización y vida digna. Se juntan a las 18.30 en la explanada de la Universidad de la República. Sí, si les parece actualizamos algunas cifras a nivel mundial de salud mental. Este año está dedicado a la protección de niñas, niños y adolescentes. Y justamente tenemos una placa que evidencia que el 20% de los niños y adolescentes tienen trastornos o problemas mentales. De acuerdo a lo que dicen los expertos, estos problemas mentales pueden ser superados. Cada año, por otro lado, se suicidan más de 800.000 personas. El 75% de los suicidios tienen lugar en países de ingresos bajos y medios. Estuvimos en contacto con el Ministerio de Salud Pública y lo que nos informaron es que no hay estudios de prevalencia a nivel nacional. Ya que son estudios bastante caros y nos explicaban que el relevamiento de información no es tan sencillo de realizar. En ese sentido, alrededor del 20% de los niños y adolescentes uruguayos tiene trastornos o problemas mentales. La enfermedad más frecuente es en el mundo y también en nuestro país es la depresión. En las colonias Santín, Carlos, Rossi y ex-colonia Chepare, perdón que obviamos decir ese dato, que es más que importante, y el hospital Vilar de Bo, hay alrededor de 1.000 personas internadas. El presupuesto de 2017 para estos lugares fue más de 1.160 millones de pesos, unos 40 millones de dólares. Y lo que les vamos a proponer es acercarnos a la ex-colonia Chepare, que es un centro psiquiátrico público en el que muchas veces son internadas personas que estuvieron en situación de calle o pacientes que son enviados allí por la justicia, un lugar que fue en su momento inspeccionado por irregularidades a causa de la muerte de un paciente que fue atacado por decenas de perros. Seguramente recordarán este caso. ¿Cómo es vivir dentro de este lugar? Por eso, Daro, que lo vamos a contactar nuevamente con él, está allí para contestarnos todas estas preguntas. Daro. Bueno, exactamente, Sofí, estamos en la ex-colonia de Chepare, actual centro Ceremos, y bueno, con Federico Saki, su director, ¿verdad? Sí, sí, bienvenidos, un gusto recibirlos. Gracias por darnos unos minutitos. Recién estábamos haciendo un reconto de cifras, ¿no? ¿Qué cantidad de personas tenés acá? Y también, ¿qué edades? En este momento hay internados ingresados en lo que eran las ex-colonias 675 personas, y hay 125 personas que están en hogares dependientes de los equipos de egresos, pero que también dependen de la estructura de Ceremos. Cuando nosotros llegamos acá, y tu señor, nos encontramos con muchos jóvenes en las casas y en el centro de rehabilitación, ¿acá también pasa lo mismo? Nuestra media de edad está en los 40 años, o sea, que tenemos una población diversa. Tenemos personas jóvenes, personas de mediana edad y adultos mayores. ¿Cómo es el día a día? Bueno, recordamos que se hicieron públicos algunos hechos, ¿no? Bastante complicados. Y bueno, nada, ¿cómo es la seguridad hoy? ¿Cómo es el relacionamiento entre las personas que están acá? Nosotros venimos ahora, esencialmente, en un proyecto, en un programa de rearmado de la institución, de reestructuración de la institución, sostenida en lo que son los valores de la nueva ley de salud mental. En eso lo que estamos buscando, más allá de reconocer los problemas y actuar sobre ellos, pero actuar desde lo que es los aspectos sanos de la institución, sus fortalezas. Y esos aspectos, esas fortalezas, las encontramos en los funcionarios, en las personas internadas, en los familiares y en la comunidad. Entonces, trabajando junto con ellos, hacer una reestructuración que se centre en los derechos, en el bienestar, en la dignidad y en la participación. Hoy estamos justamente en un programa que está dando participación y entre todos ir construyendo un cotidiano diferente y un cotidiano que sea rehabilitador, que le permita a la persona iniciar un proceso de recuperación y que eso, esperemos en su momento, le permita, con los tiempos necesarios, reinsertarse a una vida comunitaria. Ahora te voy a preguntar qué pensás de las cuidadoras que están acá a pocos kilómetros, pero si les parece, hoy hablamos con dos personas que tienen bastantes pacientes psiquiátricos a su cargo en las casas. Si les parece, vemos el tape. Bueno, estamos con dos chicas que trabajan como cuidadoras, ¿no? Acá en Ituzaingó. También en algún momento trabajaron en la colonia, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, nada, primero decime tu nombre y hace cuánto trabajas esto. Me llamo Maida Fernández, soy oriunda de Villa Ituzaingó y trabajo de los 18 años en esto y tengo 42. ¿Cómo es tu día a día? Y, no sé, es divino porque a mí me gusta, soy cuidadora por vocación porque lo heredé de mi madre, que es mi orgullo y, nada, me encanta. Y me he enfocado más en los chiquilines jóvenes con problemas con trastornos psiquiátricos y, nada, me encanta, es lo que hago y lo que me gusta. ¿Cuántos chicos viven en tu casa? Yo tengo 20 en este momento. ¿Es una cantidad? Sí, tengo una cantidad, sí. ¿En una casa? Sí, sí. Tengo una casa que la adapté porque, primero que nada, soy cuidadora por Ceremo. Me postulé frente a las asistentes sociales, te piden ciertas reglas, visita en tu casa si están las condiciones que ellas te piden, ahí ingresá. Y así me hice cuidadora con cargo. ¿Cuánto te sale? Porque me imagino que debe ser costoso tener 20 personas todos los días. Sí, en estos pueblos, por lo general, que invertimos mucho en ellos y en la calidad humana, sí, porque se pagan muy poco las pensiones que pagan. ¿Cuánto se paga? ¿Cómo funciona eso? Nosotros, cada uno de ellos cobra alrededor de 10.200 o algo de eso que se ha llegado a cobrar. Y en la totalidad vos tenés que hacer que esto funcione. Pero acá funciona porque, más allá de todo, nosotros seguimos comprando leche de tambo, carneamos un ternero y hacemos carne para varios meses. Y el panadero viene casa a casa a dejarnos el pan. Y si no cocinamos casero, también lo hacemos que funcione, la verdad. Hay que buscarle la vuelta como se... Hay que buscarle porque, realmente, lo que uno saca de esto es un sueldo. Pero que hemos llegado a que nuestros hijos, como hemos dicho, hayan cumplido los sueños de llegar a la universidad, que es lo importante, que ellos estudien. ¿Cómo es tu nombre? Betty. También Betty, cuidadora. Cuidadora. ¿Cuánta gente tenés en tu casa? ¿Cuántos chicos? 20 personas. ¿También? También. ¿Y cómo se lleva? Bien, con el día a día, correteando todo el día porque desde que te levantás... ¿Qué haces cuando te despertás? Lo primero, ¿qué haces? Además, ir al baño. Lo primero, y bueno, el desayuno. Hay que preparar el desayuno y medicación. ¿De cada uno, sabiendo que...? Cada uno, por supuesto, sí. La medicación se prepara todos los días y son tres turnos, se toman en tres horarios. Imagino que debe tener momentos malos, pero también debe tener momentos lindos. Contame algunos de cada uno. Y momentos malos, malos no, pero cuando se te enferma alguno, que lo tenés que internar y tenés que andar correteando, que entre el hogar y uno que tenés internado. O, qué sé yo, o días que tenés que llevar al dentista, que al otro día tenés que llevar al médico, al otro día, qué sé yo, hay otro que llevar a una especialidad, a San José, a algún hospital. Siempre hay que ir y venir. ¿Disfrutás de tu trabajo? Sí, sí, sí. ¿Lo cambiarías por otra cosa si tuvieras la oportunidad de hacer otra cosa? No, creo que no. Es vocacional. Yo lo empecé como un trabajo, pero me di cuenta que era mi vocación. Me encanta cuidar a este tipo de personas. Trabajar de otra cosa no sabríamos. Ya a esta altura, sí, ya no sabríamos trabajar de otra cosa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bien. Otra arista de lo que vive este pueblo, ¿no? Exactamente. Perdón, pero la gran duda, más allá de lo locativo, es la preparación que tengan estas señoras o las dueñas de estos locales como para atender determinadas patologías. Yo me entra como esa... Pero, Darito, volvemos contigo. No quiero cortar tu trabajo por ahí, por favor. No, 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 Adri, por favor. Algunas te las puedo responder. Las dos personas que estaban recién contándonos su experiencia, trabajaron en Chepar y en Santín Carlos Rossi. Y, evidentemente, desde ahí sale también cierto conocimiento. Y digo, era su trabajo, ¿no? Antes de tener las casas. No sabemos si todos los demás que tienen casas, si efectivamente todas las personas lo hacen. Pero, bueno, con los que nosotros por ahora hablamos formaban parte también antes de las colonias. Quiero preguntarte como director de la ex-Chepar y ahora seremos, ¿qué pensás de esto que creo que si no es único en el mundo es bien nuestro porque arrancó en Uruguay, ¿no? Sí, yo destaco eso, que es una experiencia uruguaya que ya tiene muchas décadas, o sea, que ha pasado de generación en generación en lo que es el cuidado de las personas, y el acompañamiento y en permitir que personas que antes estaban dentro de una institución pudieran volver a tener una vida integrado a un núcleo social. ¿Estás a favor de que funcione así, digo, como director? Yo creo que es importante la experiencia. No es que, no es solo que ayude, o sea, creo que ayuda a las personas, que es lo principal. El que está logrando convivir y estar en comunidad ejerciendo sus derechos, yo creo que eso es fundamental. Es una experiencia muy importante que creo que tiene que ser tomada en cuenta y tiene que ser reelaborada y repensada en base a la nueva ley de salud mental, o sea, que permita, que sean estrategias que permitan a la persona no solo volver a la comunidad, sino que continuar un proceso de recuperación que le vaya dando cada vez más independencia, que asegure su participación en ese proceso y que le permita irse desarrollando y reintegrándose cada vez más a la comunidad. ¿Te consta lo que yo digo? Que muchas de ellas trabajaban en... Sí, 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 sí. Está bueno para aclararlo por lo que decía Adri, que es una duda que puede, digo, nacer en varias de las personas que están mirando. Un datito primero, porque tengo otro tape para mostrarles, es que en promedio estas mujeres que trabajan con estas casas cobran 20.000 pesos por mes de sueldo, me explico, para ellas que se llevan como sueldo. Nada, cada uno evaluará qué le parece, si mucho o poco, pero bueno, también es un dato importante saber cuánto se llevan ellas al busí. Lo que sí hicimos fue hablar con la primer cuidadora del centro de rehabilitación que mostrábamos hace un ratito y con el profesor de música, dos posiciones importantes dentro de la reestructura y dentro de la vuelta de estas personas a la sociedad o a la comunidad. Si les parece, lo vemos. Bueno, estamos con Gloria, que es la primer cuidadora del centro, ¿verdad? del IRBC. Gracias por tomarte unos minutitos para charlar con nosotros. Contame, ¿cómo viste, digo, cómo vos la viste pasar toda? Viste desde que arrancó hasta ahora. ¿Cómo arrancó cuando empezó todo esto? ¿Y cómo fue evolucionando? ¿Cómo ahora hay tantas personas y tantas casas? Todo día poco, como todo, pero lindo. Después siguió, se hacían fiestas, yo qué sé, los muchachos se integraron todos los pacientes de acá. Y muy lindo todo, y se hacía mucho, se hizo mucho también en cada fin de año, las muestras de lo que hacían, se hacen, y ellos quedan contentos, después teatro, cantan, es precioso. Siempre fue muy lindo. Para tu vida, vos que viviste gran parte de tu vida en esto, ¿no? Sí, sí. Digo, ¿qué significa? ¿Significó un cambio en el momento en que empezaste? Sí, fue un cambio, sí. Y un cambio para mí y para ellos, para los que yo cuidaba también, yo soy cuidadora. ¿Cuántos cuidas hoy? Yo cuido tres. ¿De qué edad es? Uno es de ochenta, otro de setenta y cuatro y uno setenta y dos. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Es difícil, es bravo, te acostumbraste? Todos los días, sí, me acostumbré, por supuesto. Bueno, yo tengo, soy una persona grande y tengo mis reglas para la hora de comida, para la hora de la merienda, todo. Aparte tengo un señor que le falta la pierna, también, que lo cuido yo. ¿Lauro extra también para vos? Sí, sí, sí. Y de noche, y hay que andar, todo el día. Es todo el día. ¿Te gusta lo que haces? Me gusta, sí, sí. Seguro, porque uno lo hizo cuando mi tía, cuando mi madre, cuando mi abuela, todo. Esto es una cadena. Cada vez es como un negocio familiar, de alguna manera. Sí, yo qué sé si negocio. Bueno, de alguna manera. Claro, pero siempre estuvimos nosotros cuidándolo. En la casa de mi madre, en la casa de la abuela, siempre hubo gente con problemas, pero bien. Ahora porque, disculpame, ¿no? Pero me dijiste teatro, música y me dijeron que hay un profesor por acá en la vuelta, ¿no? Sí, ahí, ahí. Capaz que hasta está ahí todavía. Vengan, chiquilinas. ¿Cómo le va? Hola. Miravalle, de apellido, nombre. Señor, Víctor. Víctor, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá en realidad? Y aproximadamente 10 años. Yo trabajaba en la escuela, trabajaba en primaria, aquí en la escuela de la villa. Y, bueno, me contactó la directora de acá para trabajar y, bueno, desde ahí quedé. Cudio, ¿es difícil, es diferente? ¿Cuán diferente es, si lo es, de trabajar en primaria a trabajar acá? Diferencia no tiene ninguna. El tema es tener la vocación. Son diferentes receptores, pero si sos vocacional, digo, te llena y se te hace mucho más fácil la tarea. ¿Qué haces? ¿Qué haces? De todo. Intentamos hacer musicoterapia, si bien yo no soy musicoterapeuta, pero también he informado mucho. Y tratamos de volcarlo en ellos. Pero tenés que hacerte de miles de cosas y adecuarte a miles de cosas y a miles de situaciones, montones de situaciones. Y, bueno, según las situaciones, lo que uno le vuelca, según las necesidades, lo que uno le vuelca a la persona. ¿Qué papel juega la paciencia en todo esto? Mucho. Sí, sí, mucho. Todo parte de la vocación. Teniendo vocación, te diría que no tenés que armarte de paciencia. Pero a veces cansa un poco también. Hay de todos los momentos, ¿no? Sí, sí. Sin duda hay en todo trabajo también. Claro, vale, vale, vale. Muchísimas gracias. No, por favor. Un gusto. Bueno, ahí veíamos entonces cómo la música ayuda en muchísimos ámbitos de la vida, ¿no? La musicoterapia es algo que se utiliza, o sea, traza todas las edades, ¿no? Y hasta sale de los géneros, ¿no? Porque no son los seres humanos, también los animales y todo sirve, ¿no? Totalmente. Tienes fe. Claro, seguimos contigo. Totalmente. Sí, nada, de despedirte, Federico, primero para, antes de irnos, quiero que me aclares, porque hay un grupo que se llama Grupo de Familiares y Amigos. De las personas ingresadas en Ceremos. Al que puede participar cualquier persona, capaz que alguien está mirando ahora y no tiene un familiar con ningún problema psiquiátrico, pero quiere dar una mano, ¿cómo hace? Sí, el mensaje es tanto para los familiares, que están en todo el país, como para cualquier persona que quiera aportar y participar en este proceso de transformación, este grupo le da la estructura para poder estar presente, participar y aportar. Decime un teléfono para alguien que está... 4338-9556. 4338-9556. 4338-9556. Que es el teléfono acá de dirección, nos llaman y nosotros lo coordinamos para que puedan integrarse al grupo. Federico, muchísimas gracias por recibir. Gracias por venir y lo otro que las puertas están abiertas. Muy amable, muy amable. Bueno, chiquilinas, antes de terminar, yo quiero contarles algo, porque me copé cuando estábamos en el centro de rehabilitación, Estuviste haciendo de las tuyas. Quise dar un recital, me salió un poco mal, pero había un pianito, había un pianito y me afirmé. Viste que me voy a atajar, voy a poner el colchón. No importa cuán desafinada sea una canción, no importa cuán mal tocada esté, cuán mal reproducida esté, lo que importa es que el público disfrute. Así que si quieren, lo vemos. Estuvo espectacular. Bueno, vamos a regalarles, perdón, buenas tardes, para todos me presento, porque tengo que... Buenas tardes para todos. A continuación voy a intentar pegarle al piano sin desafinar, así que les pido que aplaudan un poquitito conmigo. ¡Qué grande! Ya empiezan a hablar. Así me dan un poco de manija, ¿viste? Tipo... A ver, vamos a tocar. Si ustedes ven que erro, aplaudan igual que están filmando, no me dejen pegado. Se los pido por favor. Claro, se los pido por favor. Vamos a que le pego ahí. Aplausos. Aplausos. Chiquirina, digo, cuando pierda el trabajo en Mespertina, me vengo para acá, porque mirá el recibimiento que me hicieron. Vamos arriba. Felicitaciones para todos ustedes. Pará, mándenle un saludo a todos sus familiares, a la gente que los conoce. Saluden todos con la mano y así terminamos. Así saludan a todos y toda la gente que los conoce. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Chicas, vamos arriba, seguimos de ahí. Qué divino, qué divino. Estás tan despegado, Dario. La verdad que está desafinado, igual sonó muy bien. Hasta hace sonar bien un piano desafinado. Sos tan bueno. Un genio. Felicitaciones. Tremendo laburo. Es increíble. Tenemos que mandarlo mucho más seguido. Lo que es tener terrible, Pogo, Chiquilina. Es impresionante lo que hicieron ahí con Flor, con Santi. Tenemos que sacarlo más seguido a lo lejos, ¿no? El trabajo en los pueblos que siempre hacen es increíble. Consiguen cosas increíbles. Dijeron que se hicieron amigos de todos, además. Ustedes manden, no. Ustedes manden, no. Que nosotros pasamos. Nosotros pasamos preciosos. Nosotros pasamos preciosos. Y además, la verdad, nos recibieron increíble. No sé cómo decirlo porque no quiero tampoco, pero Florcita, ahora se emociona de vuelta. Lloraba, desconsolaba ahí adentro. Cuando vos te das cuenta de con qué poquito, con algo tan, digo, con nada, porque fue ir a reírnos con ellos un poco, lográs generar y lográs que quienes están ahí vivan una experiencia de felicidad absoluta. Así que nada. Tú alucinaste. Así que mándenos más seguido. Sí, sí. Mándenos más seguido. Por eso. Precioso. Precioso porque además teníamos el testimonio de la gente que activamente participa de estas actividades y nadie mejor que ellos para poder aparecer ante cámaras a través de Vespertinas. Así que felices de haberlo hecho.